Si estás teniendo problemas con tu teclado de Windows, aquí te mostraré cómo puedes solucionarlo. Comencemos. Probablemente estás experimentando problemas con tu teclado en Windows, tal vez sea alguna tecla que no esté funcionando correctamente, o tal vez te esté apareciendo un idioma o configuración de teclado que no es el que deseas. Para solucionarlo, lo que debes hacer es lo siguiente. Nos ubicaremos primero en la barra de tareas en la parte derecha de nuestro equipo y buscaremos esta opción. La imagen aparece con letras ESP o también ES, y aquí daremos clic para ver las opciones de idioma que tenemos seleccionado actualmente. Como podemos ver, tenemos seleccionado el teclado latinoamericano con idioma español de México. Lo más correcto es que el idioma del sistema operativo de Windows sea el mismo para no tener una desconfiguración con el teclado. Para poderlo ver, tenemos que dar clic en la opción de preferencias de idioma, que está aquí también, y a continuación se nos debe abrir el menú de configuración del idioma del sistema operativo. Aquí vamos a ubicarnos en la sección idioma de Windows, y verificaremos que esté seleccionada la misma configuración del teclado. En mi caso dejaremos español de México, ya que mi teclado está configurado así, y dado el caso no tengamos el idioma que deseamos en esta lista, tendremos que dar clic en la opción agregar idioma que se encuentra más abajo. Después de esto, debe aparecer un recuadro en el cual debemos buscar el idioma que necesitamos. Seleccionamos el idioma y damos clic en siguiente para poderlo instalar. Ahora bien, si por alguna razón aún continúas teniendo problemas con la configuración de tu teclado, puedes ingresar a la opción de solucionar los problemas de teclado. Para ello, en la opción del recuadro de búsquedas, escribiremos la palabra solucionar otros problemas. Damos clic en el primer resultado que nos da, y estando ya con el contenido de esta ventana abierta, de esta configuración, nos dirigiremos hasta la parte final y buscaremos la opción llamada teclado. Vamos a dar clic en ella, e inmediatamente podemos ver que se abrirá otra opción llamada ejecutar el solucionador de problemas. Vamos a tener que dar clic también en el solucionador de problemas, e inmediatamente Windows hará un análisis de tu teclado, y reparará si es posible la desconfiguración que tenga. Espero les haya sido útil la información. Hasta pronto.